Y quien me apartara del amor de Cristo Si en la cruz del Calvario me hizo uno con el El lleno mi corazón de su presencia Y desde entonces ya no quiero retroceder El Señor anda buscando adoradores Que adoren en espíritu y en verdad Levanta tus manos conmigo Y que todo lo que respire que alabia a Jehová Y sin ti no quiero na', y sin ti no quiero na', Solo quiero habita en tu presencia Solo quiero habita en tu presencia Y sin ti no quiero na', Y sin ti no quiero na', Solo quiero habita en tu presencia Solo quiero habita en tu presencia Te alabaré Jehová en medio de la tempestad En medio de cualquier tribulación Ni lo alto, ni lo profundo Van a hacer que cambie lo que siento Es que es amor y solo a ti quiero adorarte No hay nada más que llene ni que me cambie Tú llenas del vacío que había en mí Y ahora solo quiero vivir para ti Tú eres quien me rescató cuando estaba perdido Mi mundo cambiaste, me diste salida a una nueva vida Y ahora puedo gritarte aleluya Con los ángeles quiero adorarte Con los ángeles quiero adorarte Santo, 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 a ti quiero exaltarte Y sin ti no quiero na', y sin ti no quiero na', solo quiero habita en tu presencia Solo quiero habita en tu presencia Y sin ti no quiero na', y sin ti no quiero na', solo quiero habita en tu presencia Solo quiero habita en tu presencia Y no me dejes solo, no, fuera de ti no me siento seguro Y no me abandones, no, como tu amor en el mundo ninguno Y no me dejes solo, no, fuera de ti no me siento seguro Y no me abandones, no, como tu amor en el mundo ninguno En tu presencia encontré la paz En tu presencia hay libertad En tu presencia yo puedo volar El cielo tocar y nada me detiene En tu presencia hay seguridad En tu presencia del mundo me olvido En tu presencia yo quiero estar Porque en tu presencia me siento vivo Y solo quiero amarte porque para mi tu eres todo Me diste libertad y me sacaste del lodo Aunque yo no lo merecía Pero tu me escogiste y ahora quiero servirte Y sin ti no quiero nada Y sin ti no quiero nada Solo quiero habita en tu presencia Solo quiero habita en tu presencia Y sin ti no quiero nada Y sin ti no quiero nada Solo quiero habita en tu presencia Solo quiero habita en tu presencia En tu presencia encontré la paz En tu presencia hay libertad En tu presencia yo puedo volar El cielo tocar y nada me detiene En tu presencia hay seguridad En tu presencia del mundo me olvido En tu presencia yo quiero estar Porque en tu presencia me siento vivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!